Subtitulado por JnkoLev Qué paso? Este lo agarró de la zona Ya fue Ya se escapó ¡Suscríbete al canal! 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 Abajo el abuelito. Yo voy a despejar la mente, disfrutar el aire fresco, tomar un mate. Si pica o no pica, eso que más me da. Llevo carnada coreana en las líneas, la gorra y algún pancito para picar. En bote o en auto, el sueglo de menos, lo más importante es salir a pescar. Pique corto, 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 sí. Pique corto, pique corto, pique corto, pique corto, sí. Pique corto, 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 pique cort Bueno, una de la tarde, acá seguimos esperando el pique, ahora está comenzando a entrar agua. Está bien bajo, así que ahora está empezando a entrar agua, esperemos que mejoren las condiciones porque hasta ahora, muy flojo, muy flojo, pero bueno, seguimos intentando, ya probé con lombriz, pancita de pollo, grasa de pollo, recién tuve un pique, pero no sé, oh, un biwa, movió la línea. El río está lindo, así que tenemos toda la tarde todavía. Ahí nos vemos. Para allá. No, no, está bien ahí. Día bastante tranquilo, hasta ahora. Ahora, está súper difícil, recién volví a tirar con lombriz y ni bien cayó al agua, picó, pero ahí se quedó quietita. Tanté a ver si tenía algo, pero no, nada, así que la dejé en el mismo lugar. Ahora está subiendo, así que nada, son 12 y 20 de la tarde, pero bueno, está difícil hoy. Igualmente, acá estamos, seguimos intentando. Lleno de chicos, en el río, nada de peces, seguimos intentando, estamos buscando y probando con diferentes carnadas y no pasa nada. Ahora está subiendo, así que, pero nada, tenemos un par de horas para seguir intentando. Hasta ahora viene bastante difícil. Está subiendo rápido, rápido y fuerte. Se levantó, cambió el viento, vino como del lado del sur ahora. Pero nada, los peces no aparecen. Ya tiré con lombriz, tiré con corazón de pollo, pielcita de pollo. Tiro ahora el carné y tiré de fondo con pancita de pollo, unos filecitos de pancita de pollo. Tiramos con harinado de vainilla, harinado de frutilla y solo hasta ahora la boguita que sacó Julio hoy temprano. Así que nada, seguimos intentando un par de horas más. Julio, ¿dónde está? Vamos, mira, subiendo el sábalo. Ahí viene. ¿Lo viste? Ahí está, mira. Qué lindo. Esto sí lo comen. Igual no se iba a acapar así nomás, mirá. ¿Qué grande? Sí. Doble pieces. ¿Cómo? Un sábalo. ¿Cómo? Bueno, más grande que el blanco. Bien, Julio. Hay que pescar el dorado. El segundo. Ojalá pesca el dorado. El más grande. Seguimos intentando, pero está súper difícil hoy, ¿eh? ¿Viene Bauti? ¿Viene Bauti? Ah, ni pescador. Levantala. No, pero pará, no, no. No, no, pará. Ahí, mirá, arrimate. Bajá la caña para abajo. Claro, arrimate ahí. Bajá. Vamos, Bauti. Vamos, Bauti. Vale, eso. Ahora sí, levantá, levantá, levantá la caña. Ahí está. Vale, sí. Vamos, Bauti. Mira, lo otro. Bueno, ahora tienes que agarrarla y mostrármela. Bauti. Agarralo así, mostrármela. Bien. Para más que te hace con abajo. Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero ahí viene la mancha. Así que, nada, todavía que está difícil, con la mancha se va a volver casi imposible. Así que vamos a empezar a juntar y nos vamos a ir. Volveremos en un par de días por la revancha. No pasa nada. Bueno, cuatro menos cuarto de la tarde. Ya juntamos todo, nos retiramos. Ahí se está viniendo la mancha. Sacamos dos o tres capturas. Muy flojo, muy flojo estuvo. Pero bueno, pasamos un día genial igualmente. Así que nada, en unos días volvemos por la revancha. Nada, muchas gracias. Nos vemos en la próxima pesca. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.